Que alguien, cuando le afecta a él, personalmente, a él, en su entorno, de su empresa, de su organización, de su partido político, quiera hacer un victimismo, quiera hacer una lectura singular, me parece que es, en primer lugar, faltar al respeto a las instituciones, faltar al respeto al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas de Seguridad, y luego yo creo que es envolverse en un victimismo que parece que lo que pretende es desviar la atención, simplemente. Vamos a intentar agilizar la justicia. ¿Cómo se hace eso? Con muchos elementos. Se hace acabando con las macrocausas. Por lo tanto, no habrá más macrocausas en el futuro. Habrá causas más sencillas y, por lo tanto, más susceptibles de acabar en un tiempo corto. Vamos también a ayudarles a los jueces y fiscales quitándoles papel de encima de la mesa. Por ejemplo, todos los atestados que no tienen autor conocido, imagínense que a alguien le roban un móvil por la calle y nadie se sabe quién ha sido, pues eso no genera una causa judicial hasta que no se identifique al culpable. Nos hemos comprometido a dotarla de medios, medios personales, más fiscales si hacen falta, más funcionarios para que les ayuden en la parte burocrática, más medios tecnológicos para que las comunicaciones entre el juzgado y la fiscalía no sea llevar papelitos de un sitio para otro, sino que lo hagan a través de correo electrónico. El resultado de las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre es verdad que ha sido un resultado complejo. Por una parte, ha puesto de manifiesto que aquellos que querían convertirlo en un plebiscito no han tenido mayoría suficiente en relación con el proceso soberanista, ha generado una fragmentación de voto que hace que la gobernabilidad en Cataluña sea complicada. Bueno, ayer el propio MAS no descartaba elecciones en marzo, ¿eh? Bueno, es que claro, si quería, parecía que estaba haciéndole ojitos a la CUP en los últimos días y ahora la CUP hace una declaración de que con personas o con partidos cercanos a la corrupción no quieren saber nada, parecería que se le ha caído esa estrategia. Y la verdad, yo creo que hay un escenario de difícil gobernabilidad que lamentablemente podría acabar llevando a unas nuevas elecciones, lo cual yo creo que es una mala noticia porque ese mensaje a los ciudadanos, al final van a acabar hartos, van a acabar hartos de estos procesos electorales continuados, tres elecciones en cinco años y ahora parecería que podríamos ir a una cuarta. Yo creo que eso demuestra una inestabilidad y que quienes han trabajado por la ruptura, quienes han trabajado por crear bloques, no están ayudando en nada a la convivencia ni a lo que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno está para resolver problemas, no para estar permanentemente en un enfrentamiento contra Madrid o contra quien corresponda.